... ... ... ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo partido de Pique Voli Aquí en el sur de la capital Pique Voli Ecuador, amigos, un saludo para todos Mi gente que le gusta El pie cabeza, el piquiboli Están jugando 200 dólares por lado, señores Están jugando pecho para abajo Pecho, rodilla y pie A tres botes Ya sabes, de Coavoli, Solanda SB Transmitiéndoles desde el sur de la capital, señores Están 200 dólares por lado Y full apuestas por afuera, amigos Full apuestas por afuera Qué bien es el Lin Kango, amigos Lin Kango vs. Carmense Aquí en la cancha de la Javi Vamos, hijo, más firme nomás Vamos, Lino Punto más para Carmense Finaliza el punto 12 Bate 2 Recibe 4 Mala bola, punto más Para Carmense, señores Se me tiene amigos, Carmense Se me tiene amigos, Carmense Empataron en este primer set 4 al 4 4 al 4 Están jugando un partido de ida y vuelta Y bien soltada, señores Bien soltada, bien soltada Lin Kango quiere apostar más plata por afuera Parece que está yendo 200 más Parece que está yendo 200 más o 300 más por afuera Lin Kango Partido de dominio técnico Se nos queda en la red Punto para Lin Kango Y bate 5 Recibe 4, señores Mala Mala, punto más para Carmense Para Lin Kango, señores Punto más Buena bola Cambio para Carmense Bien soltada, bien soltada Bien soltada, bien soltada 2,50, 40 Con la cara Abre 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 2,50, 40 Bravo, bravo Recupera el cambio Cambio para Carmense 50,50, 50, 40 Están dando de ventaja a favor de Lin Kango Punto para Carmense 5 al 6 Empataron 6 al 6 Mala bola Punto más para Carmense 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 Bien salvada por parte de Lincango Recupera su cambio Que bien es abatida Punto para Lincango 7 al 8 señores Están buscando el lado débil a Lincango Yayay esa soltada de Carmín se recupera el cambio Mala bola Punto más para Carmín 9 al 6 Parece que están 9-6 o 9-7 señores Buena bola por parte de Carmín Punto 10 para Carmín Punto 10 para Carmín Bate 10 al 7 en este partido Pie cabeza Piqui Bolli Ecuador 11 al 7 Borrados al 7 para Carmín Bien Se nos queda en la red Linkango, el ganador de este primer set, Carmense. Señores, gracias por estar presentes. No te olvides de dejarme tu suscripción, darle like y compartir. Y damos inicio a este segundo 15, señores. Primer punto para Linkango, 1 al 0 en este segundo 15. Se va mal la bola, cambio de Carmense, señores. El ecuaboli aquí en el Ecuador, o el piquiboli, se juega hasta el punto 12, señores. Empataron 1 al 1. Y se juega con un cambio. Mala bola de Carmense, cambio y cambio, 1 al 1. Linkango a la batida, la recibe Carmense. Quiere sorprender, la controla Linkango. Y buena bola, cambio para Carmense, señores. Y punto más para Carmense, amigos. Se va mal la bola, la revancha se va a jugar en la cancha del Carmense, en Marianitas. Se toca la pared, punto para Carmense, excelente batida de esquina a esquina. La deja cortita, bien batida, la cruza. La deja cortita, bien batida, la cruz. La deja cortita para Linkango, la pasa de primera. Vamos a ver, y cae buena bola. Ese centro largo. Punto más para Carmense, señores. Nos encontramos 4 al 1. Arriba Carmense. Arriba el equipo de la Javi. Punto más, 5 al 1. Mañana se juega la revancha en la cancha del Linkango. Punto más, 6 al 1. Punto más, 6 al 1. Sala con Mundo. Punto más, 6 al 1. Qué bien esa cruzada. Punto más. La cruza mejor que con la mano. Debate 6 recibe 1. 6 al 1. La domina Carmense. Bien salvada. La controla Lincango. La deja en la línea. Bien puesta. Cambio de Lincango. Pasa por un lado esa pelota, amigos. Se va mala bola. Punto, punto para Lincango. No te olvides de visitar la lista de partidos de Piquiboli aquí en Ecuador, amigos. Ya tenemos una lista de Piquiboli. Para que conozcan. En Paraguay, Argentina, Chile. Recuerda que aquí en Ecuador también hay el Piquiboli. Unas, unas, unas. Unas, unas. Umas, unas, unas, unas. Lindo. Que bien ese carmense, domina ambos pies, la pasa de línea a línea, se no resbala, se no resbala el incango señores, recupera el cambio carmense, y continuamos con el encuentro señores, bate seis, recibe dos. Buena bola a cambio del incango. Gracias. Gracias. Finaliza el minuto técnico señores. Bate tres, recibe seis. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con el encuentro amigos, finaliza el minuto técnico, la pone de esquina a esquina y se va mal la bola carmense ¡Gracias! 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 Aquí va de 7 al 9 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! Se nos queda en la red, 8 al 9, arriba carmense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 Qué bien cruzada del Incangua, empataron 9 al 9, se complica las cosas para Carmense, mala bola, cambio de Carmense, cambio y cambio. ¡Viva! ¡No me voy a ayudar! ¡Viva! 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 Remontada por parte del Incangua. 10 al 9. 10 al 9. No topamos, no olvidamos de mí. ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! 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 No falle, no falle, eh, levante. Buena, levante. Dale, dale. Ya, respira, y tranquila. Corazo, punto, golazo. ¡Golazo! Así,itero. Y aquí, el palo. Ahí, qué pende. La maldita, fluey. ¡Movor! ¡Fuego! ¡Morra! y se acaba este segundo quince la victoria se la lleva Len Cango nos fuimos al tercer quince y comenzamos este tercer quince amigos el último y definitivo cambio de Len Cango el primer punto del Len Cango uno al cero 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 ¡Bueno! ¡Malísima buena! Hola porquita ¡Buenos, buenos! ¡Ahí está! Bate 2 al 0 amigos de arriba Bate 3 al 0 señores Bate 4 al 0 señores de arriba 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 Continuamos con el encuentro Bate 6, recibe 0 Mala bola, punto 7 para el incango Mala bola, punto 7 para el incango Mala bola, punto 7 para el incango 3 al 7 amigos, 3 al 7 Punto de batida por parte de Carmense 4 al 7 Mala bola, punto 7 para el incangible Mala bola, punto 7 para el incangible Mala bola, punto 7 para el incangible Cambio del incangible y minuto técnico Mala bola, punto 7 para el incangible 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 ¡Eso es pan, se puede! ¡Eso es pan, se puede! ¡Buena, buena! ¡Papé, papé! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puta! 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 ¡Pona! ¡P 맞아! Fuerte! Estás regalando otra vez, eh. ¡Poder! ¡Pol! ¡P Vera! Corra. Corra. Ahora a correr, ¿eh? Ahora a correr, por favor, por dejar gol para llegar... Fuerte. 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 ¡Fuerte! 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 Finaliza el minuto técnico Continuamos con el encuentro Se prepara Carmen Celabatida 5 al 9 Continuamos con el minuto técnico Continuamos con el minuto técnico Continuamos con el minuto técnico Bate 6 al 9 7 al 9 Se acerca peligrosamente Carmen Celabatida Buena bola, cambio del lincando Buena bola, cambio del lincando Bate 10 al 7 Puntos borrados para el lincando Amigos, 11 al 7 Marianitas versus La Javi Se nos va mala bola, cambio del lincando Cambio para el lincando Cambio para el lincando Cambio y cambio, 7 al 9 Buena bola No se vea Colgate Continuamos con el minuto técnico Mala bola, punto de Scormense 8 al 11 Mala bola del incango, cambio para Scormense 8 al 11 Mala bola, punto de Scormense 11 al 8 nos encontramos Vamos a ver si el incango realiza el último punto del partido Mala bola, punto de Scormense 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 Mala bola, punto de Scormense